El 30 de diciembre, nuestra iglesia recuerda el traslado del cuerpo del apóstol Santiago a España, año 44. El rey Herodes mandó decapitar a Santiago. Fue el protomártir de los apóstoles. Luego le seguirían todos los demás y sucedió en la ciudad santa de Jerusalén. Este es el dato histórico y punto de partida de una leyenda que cubre los espacios en blanco que la historia no puede rellenar con datos comprobables. La leyenda se expone así. Una vez muerto Santiago, los siete discípulos que había llevado consigo cuando estuvo en España robaron por la noche el cuerpo que Herodes prohibió enterrar y dejó expuesto a las aves, perros y alimañas. Ocultamente lo llevaron hasta el puerto de Jafa, donde milagrosamente encontraron una nave sin remeros ni piloto, pero con todo lo necesario para una larga travesía. Ayudados por un viento favorable y sin escollos ni tempestad, arriban a Iría Fablia, hoy Padrón, España. Con esto cumplen el deseo que les había encargado el propio apóstol, previendo el acontecimiento de su muerte. Tierra adentro encuentran una gruta. Les parece sitio apto para depositar los restos mortales. Manos a la obra. Destruyen un ídolo de piedra de los paganos del país y excavan en la piedra un sepulcro donde depositan el cuerpo con su cabeza que habían transportado. Luego levantan una casa que será capilla. Teodoro y Atanasio se quedaron custodiando la reliquia, mientras que los otros cinco compañeros saldrán por los campos y poblados a predicar el evangelio. Cuando mueren los dos custodios, reciben sepulturas junto a los restos de Santiago. Las invasiones y guerras que se suceden en el lugar son factores determinantes para que, junto con el mismo paso de los años, se relegue al olvido transitoriamente tanto el lugar ya tapado por los matorrales como el tesoro que contiene. Cuando reina Alfonso, el casto, se descubren los antiguos sepulcros y el rey manda edificar un templo, y otros monarcas le siguen. Es Compostela. Los papas conceden privilegios. Urbano II desliga el obispado de la jurisdicción de Braga, y con Calixto II comienza a ser arzobispado. Los milagros y las maravillas se producen en el tiempo para españoles y extranjeros. Se señala, de modo muy especial, la protección en la larga lucha de reconquista llegando a aplicársele el alias de Matamoros, por haberlo visto con todas las armas precediendo al ejército cristiano. Las rutas del peregrinaje de Europa comienzan a tener otro camino para culminar el perdón de los pecados con arrepentimiento. La historia da lugar a la tradición con el paso de las generaciones y la invasión musulmana, haciéndose una segunda historia del apóstol Santiago que marcaría España y toda Europa con el camino de Santiago. Una oración que recomienda los que recorren el camino de Santiago es Enamórate. Nada es más práctico que encontrar a Dios, que amarlo de un modo absoluto y hasta el final. Aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación lo afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana y lo que hagas con tus atardeceres, cómo pases los fines de semana, lo que leas y a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado y eso lo decidirá todo. Santo Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Amén.